Hola, buenos días, estamos aquí de vuelta en este ciclo de conferencias, al fin el segundo ciclo de conferencias, esta vez de botánica y fisiología vegetal, y es todo un honor presentarles a la doctora, porque ella fue una de mis maestras el semestre pasado, y debo confesarles que me gustaba mucho su clase. Pero, pues bueno, al fin tenemos aquí a la doctora Pavón, y pues bueno, ¿podría presentarse, por favor? Claro que sí, buenas tardes, gracias Daniela por invitarme, es un placer estar con ustedes, mi nombre es Elvia Lucía Pavón Mesa, y la plática que les quiero dar el día de hoy es sobre los músculos. Quiero aclarar que no soy especialista, ni mucho menos en musgos, estoy como que aprendiendo también junto con los alumnos, pero en las clases de botánica 1, he visto que cuando empezamos a ver el tema de musgos, como que pierden un poquito el interés cuando llegamos a cierta parte, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo que quiero en esta plática más que nada es compartir un poco de las experiencias que estoy teniendo en, pues en el conocimiento de los musgos, y adentrarlos o crearles un poquito lo que es la curiosidad o el interés por poder aprender un poco más de estos organismos que pues a mí me están pareciendo fascinantes. Entonces, de ahí el título de la ponencia. Los musgos, ¿a quién le interesan? Pues bueno, vamos a empezar. Bueno, hacerle un detalle antes de que... Maestra, yo puedo continuar. Maestra, ya puede continuar. Ok. Entonces, vamos a iniciar con la pregunta de ¿qué son los musgos? Para iniciar, son plantas terrestres dentro de lo que se conoce como embriofitas, porque son plantas que durante su ciclo de vida forman un embrión. Cuando se realiza la fecundación entre el sexo femenino y el sexo masculino, se da la formación de un embrión. Esto es importante porque ha permitido que estas plantas puedan ubicarse tanto en ambientes acuáticos, 100% acuáticos, en ambientes semiacuáticos. Muchas veces hemos ido a los ríos, hemos pesado las rocas, hemos estado a punto de caernos, porque estos musgos tienen una característica que es almacenar humedad. También en ambientes ya más alejados del agua, pero con mucha humedad, en bosques, también los podemos encontrar en el piso, en las rocas, en los árboles, y son parte importante de la comunidad y del ecosistema. También los podemos encontrar en cualquier grieta, pared, piso, etcétera, donde haya sombra y haya cierta humedad. Estos organismos, por sus características, requieren de que haya humedad para que puedan desarrollarse. Aunque esto no ha impedido que algunas especies puedan desarrollarse también en ambientes áridos o semiáridos. Las formas y tamaños, pues son muy variadas. Los podemos encontrar desde tamaños desde medio milímetro hasta 15, 20 centímetros de largo, pero son organismos que carecen dentro del grupo de los vegetales vegetales. Estos carecen de un sistema de conducción, es decir, carecen de gilema y phloema como tal. Entonces no pueden mantenerse erguidos, sino que más bien tienden a caerse. Aquellos organismos que tienen mayor tamaño normalmente crecen sobre el suelo o sobre áreas inundadas. Tal es el caso del SPAC, que es una de las especies de mayor tamaño, como ustedes pueden ver. Pero estos organismos, si alcanzan a ver en la parte del fondo, estos crecen pues sobre el piso, básicamente en zonas inundadas. Las formas son variadas, pero se caracterizan porque presentan lo que es el caulidio, que es esta parte de aquí, y los filidios. La forma de crecimiento de estos organismos es foliosa. ¿Por qué? Porque forman como pequeñas hojitas. Al carecer de un sistema de conducción, gilema y phloema, pues no forman hojas verdaderas y por eso adquieran este nombre. El cablidio, que es el eje que sostiene a estas estructuras llamadas filidios, que son como hojitas. Esto es parte de, que vamos a ver un poquito más adelante, pero es la parte haploide de estos organismos o la fase haploide de estos organismos y es la que predomina. Aquí vamos a ver que en el sphagnum, en los musgos, lo que vamos a ver es el gametofito. El esporofito, que es esta parte que se muestra aquí, espero que se vea la flechita, y en estas imágenes que están acá, todos representan el esporofito, que está formado por este filamento que lo sostiene, el pie que no se ve y la cápsula. En esta cápsula es donde se encuentran las esporas que van a, al ser liberadas, van a dar lugar a un nuevo ciclo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, esta es lo que quiero mostrarles. Diferentes formas, diferentes tamaños, pero relativamente pequeños, y esto va a depender del ambiente en el que se estén desarrollando. Los musgos, como ya les comenté, carecen de un tejido de conducción como tal. Pero hay algunas especies, las más grandes o las más nuevas, por así decirlo, las más complejas, presentan una división en sus células del caulidio y forman unas células grandes en el centro, si alcanzan a verlas, que se llaman hidroides, y unas que están alrededor que se llaman leptoides. Está a disposición de estas células especializadas, que son paréntesis, pero ya están especializadas en una función. Tienen esa función de transportar agua y nutrientes. Otra característica que tienen estos organismos es que presentan una cutícula muy delgada o, leí, que algunas carecen de cutícula. Esto es importante, ¿por qué? Porque les permite absorber grandes cantidades de agua del ambiente en el que se desarrolla, no necesariamente del sustrato o del suelo, porque no presentan raíces verdaderas. Entonces, el agua, los nutrientes y algunos otros elementos, como pueden ser incluso metales pesados, pueden ser absorbidos por las células en el cuerpo del organismo y ser almacenados. Esto les da otra propiedad que muy pocos organismos presentan, que es que son poiquilohídricos. ¿Qué significa esto? Que son organismos que pueden mantenerse vivos aún cuando las condiciones de humedad sean muy escasas. Disminuyen su metabolismo casi a cero y cuando vuelve a haber agua, se vuelven a activar metabólicamente, vuelven a realizar la fotosíntesis y continúan con su vida tan tranquilos. Esta característica de ser poiquilohídricos en algunas especies que son de climas semiáridos o áridos, les permite estar vigentes o en espera de lluvia hasta 10 años. Imagínense lo interesante que es estudiar a estos organismos. Una vez que hay agua alrededor, pueden absorber algunas especies hasta 20 veces su peso seco en agua. Esto hace que almacenen una gran cantidad de agua y el hombre o los humanos, como somos aprovechados de la naturaleza, pues la estamos o la hemos incursionado en utilizarlos. Leí que en pañales para bebés, en sustratos para la floricultura, en sustratos para la agricultura y otras cosas por esta capacidad de retener agua. Ok, entonces esta es la parte complicada donde he visto que los alumnos como que pierden el interés en los musgos, su ciclo de vida. Se dice que es diplobióntico, donde la fase haploide, que es lo que les decía, el gametofito, es el dominante. Es decir, lo vamos a encontrar en la naturaleza. Y la fase diploide, que es el esporofito, este solamente va a estar en ciertas épocas. ¿En qué épocas? Pues en las épocas de lluvia. ¿Por qué? Porque el esporofito se va a formar después de la reproducción. Entonces, el gametofito, con su cablillo, su filillo, sus rizoides, no son raíces verdaderas, solamente le sirven para sujetarse al sustrato. Este gametofito permanece, se reproduce vegetativamente y forma grandes masas, como lo vimos en las imágenes anteriores. Una vez que llega a la madurez, cada uno de estos gametofitos forma sus gametangios, que son las estructuras donde se forman los gametofitos. Algunas especies presentan gametangios femeninos y gametangios masculinos en el mismo organismo, otros solamente formarían gametangios femeninos y otros masculinos. No los voy a hacer bolas, no es clase de botánica 1. Solamente para recordar que en el gametangio femenino se forman los gametos femeninos, que son la ovocélula, y en el gametangio masculino se forman los gametos masculinos, que son los anterozoides. Estos anterozoides son unicelulares y son móviles. Tienen que transportarse y por eso necesitan el agua, porque son flagelados. Se transportan hacia los gametos femeninos. Se da la fecundación, se forma el esporofito, dentro del esporofito sucede la meiosis y se forman las esporas. Las esporas son haploides, son N, porque provienen de la meiosis. Estas esporas, que son N, al ser liberadas, van a formar nuevamente gametofitos y se reproduce el ciclo. Esta es la parte complicada, donde los alumnos dicen, ¿a quién le interesa? Si solo los voy a ver en la práctica o solo los voy a ver cuando lleve botánica. O si en mi proyecto no voy a ver musgos, voy a ver mariposas, ¿para qué me interesa conocer de los musgos? Entonces, aquí viene la siguiente parte, que es donde quiero compartirles algunos de los aspectos importantes que he encontrado de los musgos. Los musgos tienen importancia biológica, obviamente. ¿Por qué? Porque como biólogos podemos estudiar las especies. Alrededor del mundo se conoce que hay alrededor de 12.800 especies. Y de estas, en México, se conoce entre 982, 984, dependiendo de la literatura, entre especies y variedad. Dentro de estas especies y variedades, las familias que son más importantes, según delgadillo, son estas que menciono aquí. Y el número de especies, si ustedes lo suman, pues les da alrededor de 200, 300 especies. Las especies que más se han estudiado, se han empezado a estudiar desde los años 30, si no me equivoco, y ha venido, pues, creciendo el interés por estos organismos, tanto por especialistas mexicanos como por especialistas extranjeros, que son los que tienen como más información al respecto, porque han venido a estudiar las especies en nuestro país. En México, los estados del centro y sur son los donde se han conocido o se han registrado el mayor número de especies. Perdón, ¿esto qué significa? Pues que hay todavía mucho que conocer, mucho que estudiar acerca de estos organismos. Pero, si a ustedes no les agrada o no les interesa estudiar a los musgos como especies, pues hay otras cosas en las que se pueden interesar. La importancia de los musgos en la ecología. Ya dijimos que los musgos almacenan una gran cantidad de agua cuando hay alrededor. Entonces, esto hace que en los bosques, sobre todo en los bosques de alta humedad, estos musgos sirvan como un balance entre la humedad que hay en estos lugares. ¿Por qué? Porque cuando caen las lluvias, pues almacenan gran cantidad de agua y cuando sale el sol, pues esta humedad puede irse hacia la atmósfera. A su vez, estos organismos, por esa humedad que almacenan, también sirven como hábitat de otros organismos o como una asociación con otros organismos. Tal es el caso de los hongos, tal es el caso de algunos microalgas, tal es el caso de especies que forman semillas, cuyas semillas al caer en los musgos y tener la humedad necesaria e incluso los nutrientes, pues pueden germinar y crecer. Pero no solo las plantas o los hongos están asociados con estos organismos. Si nosotros vemos más de cerca y nos adentramos hacia este mundo vegetal que es microscópico, podemos ver otros organismos. Este no es tan microscópico, pero si vemos la forma, se le conoce como la mantis de musgo. Esta especie, pues habita en estos lugares y su forma lo asemeja. Algunos insectos también pueden desarrollarse, reproducirse e incluso dejar huevos sobre estas capas de musgo. Pero ya en forma más diminuta, podemos encontrar también ahí asociaciones o grupos de microalgas, dentro de ellas las diatomeas, que podríamos estudiar en asociación con los músculos. Otros organismos, si hay microalgas, pues va a haber organismos que consuman esas microalgas, son los rutíferos. Estos organismos también tienen esta capacidad de que los musgos no tienen agua todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, los rutíferos, las especies que podemos encontrar ahí, algunas de ellas, tienen la capacidad de que cuando la cantidad de agua a su alrededor se disminuye, entran en una etapa de latencia o de reserva, por así decirlo, que se conoce como criptobiosis. Y una vez que vuelve a haber agua, se vuelven a activar y vuelven a seguir con su vida normal. Otros organismos que se han encontrado dentro de los musgos que se han estudiado son los nemátodos de vida libre. No es que sean plagas y estudiamos los musgos, los vayamos a contagiar, porque estos nemátodos son de vida libre. Algunos copépodos también pueden vivir dentro de los musgos, sobre todo en aquellos que viven en zonas inundadas. La importancia de los nemátodos es que están asociados, a su vez, con otros organismos de gran interés, que ustedes ya los conocen, los llamados ositos de agua o que conocemos como tardígrados. Que incluso a estos organismos los están estudiando, los han enviado al espacio, porque también tienen esa capacidad de criptobiosis y sobre todo de regeneración. Estos organismos, esta foto está muy bonita, normalmente en el microscopio no los vemos así, los vemos más o menos así. Y se relacionan con los nemátodos, ¿por qué? Porque se los comen. Entonces, aquí vemos que podemos estudiar no solo las especies de musgos, podemos estudiar la relación con otros organismos y los microecosistemas que se desarrollan dentro de los musgos. Otro aspecto en el cual los musgos tienen gran relevancia es en la agricultura. Mira, aquí existe la especie o varias especies del género de Spagnum que forman lo que se conoce como turberas y que a partir de la colecta de esos musgos que se han mecenado durante millones de años, se forma un producto que se conoce comercialmente con el nombre de pitmos. Este pitmos se puede utilizar o lo pueden ustedes utilizar o a lo mejor ya lo han utilizado como camas para insectos o arácnidos o reptiles. Pero en la agricultura está teniendo un gran auge como sustrato para el cultivo de plantas. Estas plantas pueden ser combustibles o pueden ser ornamentales. El mayor auge o el mayor interés en utilizar el pitmos como sustrato se da en las prácticas que cada vez tienen mayor difusión, que es la hidroponía. La hidroponía, pronto va a haber una plática, tengo entendido, se utiliza como sustrato el SFAR. Se puede mezclar o ustedes van a encontrar que pueden mezclarlo con otros sustratos como agrolita o como fibra de coco que tienen como finalidad pues darle diferente textura o diferente porosidad al SFAR, al pitmos. Pero este uso como sustrato en la agricultura ha llevado a que haya una explotación de ese recurso. Aquí les anote que en Europa o en la Unión Europea se llegan a utilizar hasta 20 millones de metros cúbicos al año. Esto es una cantidad enorme si lo extendemos a todos los países en donde se hace agricultura. Otra importancia es cultural. Aquí en México y en otros países de Latinoamérica, cada Navidad sabemos que se utiliza ya sea la epífita, la bromelia llamada eno o pascle, o podemos utilizar el musgo para los nacimientos. Esto ha llevado, obviamente, con la disminución del hábitat de los musgos a una sobreexplotación. De tal forma que cada año pues se colectan toneladas de musgos que son utilizadas para los nacimientos. Actualmente o de unos años a la fecha se han hecho campañas para que no utilicemos o no compremos musgo porque esto va en detrimento de los ecosistemas. Sin embargo, todavía es una práctica muy arraigada entre la población y es muy difícil de eliminar. Otra importancia o uso que se le puede dar a los musgos también dentro de la jardinería es de forma ornamental. En este caso, el daño no es tan evidente o tan relevante en el ecosistema porque en este caso lo que se hace es cultivar los musgos junto con las plantas que se están cultivando. En el caso de los bonsais, por ejemplo, hemos visto que normalmente están asociados las plantas con los musgos. Y en la jardinería, en los jardines orientales o japoneses, pues el uso de los musgos es muy importante porque también tiene una importancia cultural. Actualmente, de unos años a la fecha, también se ha dado una difusión o un interés por la fabricación de lo que se conocen como coquedamas. Estas coquedamas son plantas sembradas en un poquito de tierra y cubiertas con musgo. Aquí sí puede haber, porque se utiliza el musgo, puede haber un daño o una afectación hacia las poblaciones de musgos cuando se extraen de manera, pues, desorganizada. Además, dentro del sustrato o dentro de la tierra que se les pone a las plantas, también se utiliza fitmo. Estos coquedamas pueden ser para ponerse en una base o para colgarse. Esto implica que debemos de cuidar mucho más la humedad que se les otorga a las plantas para que puedan seguir con vida. Entonces, este uso, esta explotación de los musgos, pues, nos lleva a problemas en el ecosistema y a problemas en la especie. Una de ellas es la destrucción del hábitat, que pues lleva a que estos bosques húmedos o estos bosques o estas selvas, pues, se vean cada vez más deteriorados. Y con ello, la pérdida de las especies. Por otro lado, el uso y la sobreexplotación de musgo para la agricultura, en específico del sphagnum, como fitmo, es la sobreexplotación de turberas. Y como son áreas, los musgos tienen una tasa de crecimiento relativamente lenta, pues, es muy difícil recuperar estas zonas. Entonces, esto ha llevado a, en algunos lugares, pues, a tratar de dar soluciones, a proveer opciones para el uso de estos organismos. Una de esas opciones es el cultivo en invernaderos de diferentes especies de musgos que pueden ser ornamentales y que a su vez pueden utilizarse en jardinería o pueden utilizarse para la producción de coquedamas o para otras cosas. Y en el caso del sphagnum, que se crece en zonas de turberas, se ha visto la problemática de la sobreexplotación y se les está dando la importancia que requiere. Entonces, tanto en algunos países como Chile, Alemania y, si no me equivoco, Dinamarca, se están haciendo pruebas y estudios para poder cultivar a estos organismos, ya sea en invernaderos o en zonas donde normalmente crece, como una medida para evitar o menguar la sobreexplotación a la que están siendo sometidos. Entonces, perdón, estas actividades son importantes. ¿Por qué? Porque no solo requiere de cultivar, así porque sí, sino requiere de conocer cuáles son las especies susceptibles de ser cultivadas, las especies que son más requeridas en el comercio y las posibilidades de utilizarlas para aminorar la presión en los ambientes naturales. Hay actividades que ustedes pueden realizar de manera empírica o de manera casera. No necesariamente tienen que tener un invernadero para producir musgos, sino que con una simple receta donde ustedes ponen musgos, leche o yogur o algunos otros elementos que pueden encontrar en la red como receta, agua, en la licuadora hacen una molienda y con una brocha pueden ustedes esparcir esta mezcla, ya sea en troncos, ya sea en rocas o incluso en paredes para fomentar el crecimiento de estos organismos, de los musgos y formar aspectos creativos. Dentro de esta creatividad, pues pueden ustedes también adornar algunos objetos que pueden ser utilizados para adornar a su vez jardines o espacios de recreación en las casas o rocas que a su vez también pueden ser utilizadas para acuarios, que hay algunas especies, ya comentamos, que son acuáticas. Acuáticas para el crecimiento de estos musgos en rocas, para acuarios o jardines. Otras actividades que ustedes pueden desarrollar o pueden estar interesados en desarrollar con estos organismos es la fabricación de terrarios. En un recipiente que puede ser del tamaño que ustedes prefieran, se pone una capa de rocas, una capa de carbón vegetal, sustrato, que puede ser tierra o puede ser incluso el mismo pismo. Y sobre estas capas se colocan las plantas y los musgos que ustedes quieran cultivar. Obviamente, lo recomendable es que sean especies acondicionadas o adaptadas a alta humedad. ¿Por qué? Porque si ustedes cubren este recipiente, pues la humedad dentro va a ser muy alta. Unas de las especies que normalmente encontramos asociadas con los musgos son las plantas carnívoras. Y esto ayuda a mantener la humedad en el recipiente y a conservarlas por más tiempo. También, si son más creativos o pueden reproducir o cultivar diferentes especies de musgos, con estas diferentes especies pueden crear como mini paisajes dentro de los terrarios o incluso desarrollar mini terrarios de unos cuantos centímetros en donde solo dos especies de musgo, como vemos aquí, pues crean un ambiente diferente. Otras actividades o soluciones que se han tratado de dar hacia el impacto negativo que tenemos los humanos en el ambiente, en el ecosistema, pues está esta propuesta de unos investigadores, ingenieros y biólogos alemanes que crearon esta marca llamada Citytree. Lo que ellos hicieron fue, sabiendo que los musgos pueden almacenar grandes cantidades de humedad, que pueden incluso captar metales pesados y que al ser organismos fotosindéticos, obviamente producen oxígeno, entonces crearon estos paneles de musgos que son autorregables, por así decirlo, hay un autorriego y entonces les permite permanecer vivos durante cierto tiempo. Obviamente hicieron un estudio de las especies que eran susceptibles para este proyecto y las encontraron. Entonces, con estos paneles que han puesto en ciertas ciudades de Alemania y que actualmente ya han visto que sí funcionan o por lo menos les ha parecido bien la idea y piensan extenderlo a más ciudades, la finalidad es, pues, tener espacios donde se capten contaminantes, donde se provea de oxígeno y se capture CO2. Entonces, son actividades, acciones que se han tomado y que con el conocimiento de la biología y de las características de estos organismos, pues, se les ha dado una utilidad y a su vez esto permite conservar esas especies. No con actividades o con soluciones tan grandes, otras ideas o actividades que se pueden desarrollar es la creación de paredes verdes. Estas paredes verdes se pueden hacer, en este caso, esto puede ser con musgos secos que se adornan y o se acomodan para formar una, pues, un cuadro semivivo o casi vivo o se pueden utilizar bases de las paredes vivas, estas bases para sembrar musgos y mantener los musgos vivos. Esto no solo es ornamental, sino que también ayuda a conservar especies, a mantener la humedad, a incluso equilibrar o tratar de equilibrar la temperatura en ciertos lugares. Entonces, pues, retomando la pregunta o el título de la presentación, ¿a quién le interesan los musgos? Pues, por lo que hemos visto, les interesa a los biólogos, como nosotros, estudiosos de la vida, a los botánicos, que su interés puede ser desde estudiar especies que tienen características que permitan entender cómo las plantas terrestres pudieron extenderse o cómo esas primeras plantas en la evolución pudieron desarrollar características que les permitieron abarcar otros ambientes en la Tierra, conocer las especies y otras características. Al ser organismos fotosintéticos, al tener ciertas características, leí por ahí que no hay depredadores de musgos, entonces deben de tener algunas sustancias que evitan ser consumidos, entonces, aspectos de fotosíntesis, captación de CO2, etcétera, pues, está en el área de la fisiología vegetal. Biólogos moleculares que, pues, estudian no solo las especies y sus relaciones o diferenciar especies de musgos de otras, sino que también, incluso, poder estudiar esta capacidad de poder sobrevivir en ambientes o a la sequía, en ambientes secos o bajos en humedad y poder, incluso, utilizar esos genes para poder hacer más resistentes a las plantas comerciales hacia la sequía. Los ecólogos, pues, por todo lo que vimos, no solo el ambiente húmedo o los ecosistemas, sino los microecosistemas que se desarrollan dentro de los musgos. A los ólogos, por aquello de los rotíferos, los tardígrados, los nemátodos, los insectos, o incluso algunos arácnidos que pueden desarrollarse, ácaros, que pueden desarrollarse en las comunidades de musgos. Los fitólogos que estudian las microalgas, pueden ser microalgas verdes, las diatomeas, o incluso, también leí por ahí, que algunas especies de musgos se asocian con cianobacterias y esto les permite fijar nitrógeno y en su momento dado poder aportarlo al sistema. Palinólogos, aquellos que estudian el polen, y porque al ser musgos como una capa que retiene, ya vimos, semillas, polen, etcétera, pues, se puede ver asociaciones de especies. Para los agricultores, pues, respecto al cultivo de plantas ornamentales, para todos estos aspectos de ornamentación que les había yo mencionado, y, no alcanzo a ver el último, ah, para la decoración de interiores, para la decoración de paredes, o para la decoración de espacios públicos, que también puede ser atractivo para la población. Entonces, pues, a estas alturas, espero que, que hayan encontrado algún tema de interés, y que podamos cambiar la pregunta de a quién le interesan los musgos por a quién no le interesan los musgos. Y con esto, pues, termino la plática y les agradezco su atención. chau. Pues, bueno, muchísimas gracias por su, por su ponencia, la verdad. No puedo creer que haya dicho que no es experta en musgos, estuvo muy, muy bien explicado. Muchas gracias. Súper bien. Pues, bueno, pasamos a la sesión de preguntas. Antes de que se me alteren, porque tenemos muchos espectadores, y de hecho tiene, le mandan saludos a algunos chicos de Argentina y de Colombia. Pero antes de que me empiecen a mandar todas sus preguntas, ya tengo algunas acumuladas. Entonces, se las voy a hacer. Voy a empezar con los chicos de YouTube. Dice Kevin Jiménez, mi pregunta es por qué al estar seco el musgo no pierde su color como en otros casos de plantas. No pierde su color porque el musgo que nos venden ya para estos arreglos florales o para arreglos en casa, normalmente es un musgo que está deshidratado y ha pasado por un proceso incluso de pigmentación. Pero si nosotros compramos musgo, por ejemplo, para nuestro nacimiento, vamos a ver que al cabo de un tiempo ese musgo sí pierde la coloración, se vuelve café susco y pues termina por morirse. Ese es uno de los problemas que normalmente el musgo que es extraído que utilizamos pues termina por morirse. bueno, Tichibi le manda, dice tres preguntas. ¿Qué dificultad tiene mantener y reproducir musgos en casa? ¿Conoce algunas especies legales o ilegales y los musgos son monofiléticos o polifiléticos? Los musgos son monofiléticos. De las especies no conozco los nombres como tales, pero no soy experta, pero sí llevo algunos años cultivando plantas carnívoras, por ejemplo, y dentro de estas plantas carnívoras en el sustrato se llegan a desarrollar musgos. ¿De dónde llegan las esporas? No lo sé. A ver si aquí alcanzan a ver esta... ¿Dónde la pongo? Aquí, aquí. Ahí está. Esta. Es de una planta que compré hace un tiempo. Quité la planta, la puse en otra maceta y lo que se ve ahí es el musgo. Este musgo no está... Las especies pues apenas, digamos, por lo que vimos, apenas se conocen y no tengo entendido o no conozco de especies que estén reguladas. En este otro caso, a ver si se alcanza a ver. Ahí está. Ahí está. Dentro de esos musgos que crecieron en mis plantitas carnívoras, saqué algunas para probar si se podían multiplicar y lo conseguí. Estos son recipientes relativamente pequeños, por si ustedes ven, apenas cabe en mi mano. Lo único que utilicé fue como sufrato pitmus y arriba puse el musgo. Si ustedes buscan en internet, podrán encontrar otras recetas, algunos que les dicen que puedan poner como una malla en el fondo o algo para que no estén los musgos sumergidos. Pero en este caso, estas como crecían dentro del musgo, dentro del pismos que viene como sustrato en las plantas carnívoras, pues se vendió de manera fácil o relativamente fácil porque sí se lleva un poquito de tiempo. Ya incursionando en tamaños más grandes, este es un recipiente y lo venden estos que se ocupa para sándwiches o para pasteles y pues acá el musgo se ha logrado crecer en mayor tamaño. Mi idea con el tiempo que me dejan las clases es poderlo pues multiplicar no a gran escala pero sí buscar las opciones para que pueda crecer relativamente más rápido. Bueno, ahora voy con y no sé si con eso lo hago. Que si tiene algún libro de botánica uno de México que recomiende. si permítame tanto igual salgo de la pantalla porque lo tengo aquí a un lado y les digo cuál es. ya aquí está se llama introducción a las embriofitas de Susana Valencia Avalos como editora para botánica me ha ayudado mucho. Ok, Jorge Rivero ¿existe alguna ley o norma que regule la explotación de los musgos? En realidad lo desconozco pero como les decía como no como no son especies muy conocidas tendría que checar en la en la norma para saber si hay algunas especies que estén ahí registradas pero hasta donde sea no. Muy bien, Rocío Ramírez es así se la debe bueno Rocío Ramírez ¿qué sería lo más recomendable para hacer cuando encontramos musgos extraídos de su hábitat natural? Pues lo que podemos hacer si es sabemos que es un hábitat que nos queda cerca pues regresarlo a su hábitat pero recordemos que por ejemplo aquí en México hay bosques que son de climas templados donde las temperaturas oscilan entre 15 20 grados a lo largo del año y ahí tenemos bosques tropicales donde las temperaturas pues son más altas ¿no? Entonces si nosotros llevamos una especie de musgo de un clima tropical a una de zonas templadas obviamente pues se va a morir entonces lo que podemos hacer si tenemos el interés pues intentar cultivarlo o mantenerlo el mayor tiempo posible o si nos queda cerca el hábitat pues regresarlo a su lugar de origen bueno tenemos muchísimas preguntas entonces ahora regresamos de nuevo con YouTube y dice ¿cómo puedo preservar un musgo que extraje de un sitio húmedo y frío si el clima donde radico es caluroso? Es complicado porque si son organismos que al final de cuentas son susceptibles a estos cambios de temperatura entonces pues habría que buscarle el lugar más fresco posible o pues tratar de igualar o asemejar el lugar donde fue extraído en el caso de los sphagnum que les decía que se están haciendo pruebas para cultivarlos uno de los limitantes que están teniendo es que utilizan el agua que de manera natural hay en las turberas entonces desvían esa agua lo ponen hacia los centros de cultivo y yo supongo que regresan el agua natural entonces lo que leí es que uno de los problemas es que si utilizan el agua y la mantienen almacenada es decir sin que corra lo que pasa es que la calidad del agua cambia y al cambiar la calidad del agua el crecimiento del espacio se felicitar si eso ocurre con el agua al cambiar sus propiedades limita el crecimiento del espagno también si cambiamos las condiciones ambientales de los musgos pues lo más seguro es que termine muriendo ok alexis velasco qué especies son más afectadas por la contaminación ya que algunos son susceptibles a concentraciones poco altas de cobre o CO2 si les digo que de las especies desconozco tendría que buscarlo no sé si haya manera de que después yo te pase así como la lista o los nombres pero si hay algunos estudios donde incluso hay alguna especie que no no me pude aprender el nombre que incluso es indicadora de presencia de cobre entonces pues si hago hincapié en esto uno de los primeras o de los estudios más básicos es conocer las especies y su relación tanto con el ambiente como con la los posibles captadores de de metales pesados en todo caso incluso en este proyecto de City Tree que les decía pues fue lo que primero hicieron conocer cuáles serán las especies susceptibles de ser cultivadas para esos ambientes y cuáles serán las especies que podían ser captadoras de metales pesados pero eso es en Alemania en México va a haber especies que sean diferentes incluso en el trabajo de ceballos que les mencioné por ahí también menciona que en México hay algunas especies que son cosmopolitas es decir que podemos encontrar las mismas especies aquí o en Europa pero hay especies que son endémicas y que solamente se van a encontrar aquí en México muy bien María Angélica Pineda Caparó dice saludos desde Perú ¿a qué nivel los musgos podrían degradar las paredes en las que se colocan con fin ornamental? Otra vez por favor de nuevo saludos desde Perú ¿a qué nivel los musgos podrían degradar las paredes en las que se colocan con fin ornamental? ok como no tienen raíces verdaderas normalmente los rizoides que aparecen en estos organismos no alcanzan a penetrar muy profundo puede ser solamente la capa superficial pero si tenemos miedo de que al ponerlo sobre la pared la vaya a dañar lo que se puede hacer es sobre un cartón recortar la letra o las letras que quieran hacer ahí sembrar los musgos y los en la pared por ejemplo o algunas bases con sphagnum o con ritmos para hacer este pochoncito de humedad y ponerlo en la pared muy bien ¿cuál es la importancia evolutiva de los musgos? ¿existen especies de importancia farmacéutica? la importancia evolutiva de los musgos es que son especies actuales pero tienen características que nos hacen pensar en las primeras plantas de las cuales no tenemos las primeras plantas terrestres que al carecer de esta tejido con pared secundaria esquilema u otro tipo de tejidos no quedaron rastros fósiles entonces es el estudiar a estos organismos nos permite conocer o tratar de conocer cuáles serán las características de esos primeros organismos que se establecieron en la tierra y la otra pregunta era que si tienen importancia médica si les queda de ver las especies perdón pero si hay algunas especies que se están estudiando como antibióticos o como antitumorales hay algunos trabajos donde se se trata de visualizar o conocer esto porque dentro del uso de los hombres hacia la naturaleza pues algunas especies de muscos ya en ciertas localidades se han utilizado con estos fines como antibióticos o como controladores de ciertas enfermedades Muy bien esta pregunta me causó mucha curiosidad de Omar Ugartechea hola algún musgo es comestible estoy pensando en lo que leí no 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 he leído algo al respecto de que sean comestibles de hecho lo que les decía es que uno de los intereses de estas plantas de estudiar estas plantas es que no se conocen depredadores o consumidores de musgos entonces más bien yo pensaría que tienen sustancias que pueden o causar un mal sabor y que por eso no las consumimos o que incluso pueden llegar a ser relativamente tóxicas ok Lorena Chávez Sánchez ¿sabe qué estudios o aplicaciones de musgo pueden pulir aguas tratadas por su capacidad de asimilar metales pesados? Para el tratamiento de aguas no he leído algo al respecto porque tendrían que ser especies de las que son acuáticas para que pudieran absorber metales pesados porque como ya lo dije estos organismos absorben el agua y los lo caso los metales o los nutrientes a través de la difusión en sus hojitas que se llaman filip entonces más bien tendría que buscarse alguna especie que fuese acuática para probar o estudiar si ahí esas especies pueden absorber metales pesados en agua otra cosa que también habría que considerar es que estos organismos por esa sensibilidad hacia la absorción de sustancias pues supongo que son muy susceptibles a los cambios ambientales y si los queremos poner en aguas que ya tienen cierta contaminación lo más seguro es que pues fallezca bueno por aquí en facebook ya le contestaron a omar en youtube dice la presencia de ácido paraquidónico evita que depredadores e incluso humanos podamos consumirlos y otra pregunta aquí está ¿cómo podemos ayudar a la conservación de estas especies en las comunidades que se extraen para usos ornamentales religiosos ya que no se tiene conocimiento de ellas lo que yo propondría es uno hacer difusión de esta problemática es como lo que normalmente ocurre con las orquídeas o con algunas especies de lechos que se extraen en sus hábitats y se comercializan se comercializan a bajos precios porque están extraídas y normalmente no hay competencia económica con las especies que son cultivadas entonces aquí habría que hacer difusión con los pobladores de los lugares a ayudarlos a tratar de conservar los ambientes o incluso tratar de propagar las especies de musgo y la otra es como les decía cultivar esas especies que pueden llegar a ser comerciales y entonces tratar de comercializarlas aunque el costo puede ser un poco más elevado que el costo de las especies que se extraen porque pues siempre al cultivarlas hay gastos de insumos de mano de obra etcétera pero si cada vez estamos siendo más conscientes de ese daño que se le está haciendo a los ecosistemas pues el mercado de las personas que buscan la sustentabilidad o la protección a la naturaleza pues está cada vez amplio muy bien mara villalobos pregunta sobre los cerrarios pero en youtube me parece que hay bastante información sobre cómo hacerlos hay vídeos muy buenos en donde explican perfectamente cómo hacerlos y para concluir nuestra última pregunta ¿cómo fluctúa la presencia de musgos en el rango altitudinal del docel de un árbol? entre más cerca o más humedad allá obviamente vamos a encontrar más musgos en la parte basal de los árboles que en la parte apical o en la parte más alta ¿por qué? porque hay más humedad abajo que arriba y entonces también dentro de los musgos vamos a encontrar especies que son terrestres 100% y especies que son epífitas dentro de las especies epífitas estas sí las podemos encontrar en zonas más arriba del suelo sobre las ramas en los árboles también va a depender del ambiente por ejemplo en los bosques húmedos o bosques de niebla que se conocen como aquí la humedad ambiental es relativamente alta pues podemos encontrar mayor abundancia o mayor número de especies epífitas que bosques que son menos húmedos pues bueno con esto pues doy por concluida esta conferencia con la que empezamos este ciclo quiero agradecerle muchísimo por su apoyo por estar aquí por esta magnífica ponencia de verdad muchísimas gracias por estar aquí doctora al contrario gracias a ustedes y voy a buscar las listas de las especies que quedaron pendientes y ya te las paso para que más adelante aquellos que tuvieron la duda puedan resolver claro pues bueno este ciclo está hecho para ustedes sobre todo muchas gracias por asistir el día de hoy tuvimos público de bastantes partes de latinoamérica y de verdad les doy muchas gracias por estar aquí porque sin su presencia realmente este proyecto no podría progresar y pues bueno gracias a FECI por brindarnos el espacio y el apoyo también y pues muchas gracias que tengan muy buena tarde todos listo